¡Suscríbete al canal! 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 las cocineras que son casi todas mujeres, bueno, díganos que necesitan, nosotros sembramos lo que necesitan, y las cocineras decían, bueno, pero ustedes también nos tienen que avisar que les sobra, porque podemos hacer cosas con los ingredientes, con los alimentos que no están, logran vender o que les sobra, entonces esa articulación es hermoso, es a lo que apostamos desde la cátedra, de poder generar justamente esa articulación, esa confluencia de actores que por ahí están, que todos nos conocemos en uso de vida, pero por ahí es como difícil encontrarnos, de alguna manera, que se encuentren, que puedan ver sus obstáculos, sus dificultades, sus fuerzas, y todo el potencial que tienen, en generar un alimento que es sano, seguro, local, sí, por eso es soberano, y ir pensando cómo ampliarlo, no, digamos, cómo ir agregando, haciendo ese valor agregado a un producto que un productor o productora genera una materia prima, e ir en una transición, lo cual hace que sea un megaproyecto, porque implica que es tan diverso y tan complejo que muchos engranajes funcionen al mismo tiempo. Y al mismo tiempo encontramos que la voluntad es impresionante, es impresionante. De todos los actores con quienes hoy, hasta ahora, digamos, hemos tratado, todos apoyan, y la verdad que está fluyendo bastante, pero lleva tiempo. Y el último eje que había mencionado es que ese es un espacio que se presta para la comunicación y instalar, digamos, el debate y, bueno, todo lo que podemos nosotros comunicar en términos solamente, digamos, de difusión, pero también organizar charlas, presentaciones, ferias y todo eso en ese mismo espacio porque se presta para eso. Sí, y de alguna manera revalorizar las memorias colectivas, ¿no? Y bueno, orientando a la comunidad, ¿no? Total, sí. Y que de alguna manera, lo hemos hablado ya en otras oportunidades, la construcción de la soberanía alimentaria que proponemos en la cátedra implica justamente poner en valor actores, actrices, el territorio como tal, su entramado y esto de las memorias colectivas. En este tiempo hemos, bueno, escuchado en varias reuniones que hemos tenido que antes había huertas, que todas las familias tenían huertas, que se puede producir a cielo abierto, como hoy está, como hemos roto ese mito y creo que desde todos los espacios gubernamentales, de las organizaciones y de la sociedad civil, hay como un potencial interesante para que podamos pensar en proyectos como estos y que se puedan acompañar entre los mismos que hoy están produciendo. Y así, la idea es empezar a intervenir en ese espacio, por ejemplo… Que nos decías este último ejemplo. Exacto, sí. Bien. Por ejemplo, teníamos la idea de ejecutar en breve, hacer cajón al cultivo para empezar a cultivar algo ahí adentro. Bueno, ese contacto y derecho, digamos, con el cultivo, con el producto, con la especie, siempre se presta, ¿no?, para la reflexión y también la conversación sobre eso. Y así, en todos estos ejes, estamos avanzando de a poco. Lo que está provocando este proyecto con esa articulación con organizaciones, instituciones que no forman parte, digamos, de la universidad, es impresionante y eso nos hace más firmes todavía, el hecho de que es importante, digamos, que logremos este proyecto, por más que sea de a poco, ¿no?, con poquito, quizás, en el transcurso de este año y la que viene un poco más. Pero es algo que hay que instalar y… La única manera es de ir visualizando, visibilizando y contando a la comunidad y involucrando. Pero vemos que son factores que están… Y también va a ser un espacio abierto hacia la comunidad para que podamos encontrarnos en ese espacio. Por eso, cuando hablamos de comunicación, hay tantas estrategias que podemos utilizar y aprovechar dentro de la universidad que, todos los días surge alguna propuesta nueva que nos supera. Sí, sí, sí. Bueno, ¿les parece? Vamos a un pequeño corte, ¿sí? Y seguimos aquí en la columna para hablar otro tema también, incorporando este y ampliando un poco más también sobre los temas que nos trajo acá Peter, y, bueno, obviamente también vos, Romina. Vamos a un pequeño corte. Un último musical y ya seguimos aquí en la corriente. Seguimos en el convidente por Radio Nacional Ushuaia. Bueno, tenemos un montón de concursos, de eventos… Un montón de anuncios. Un último espacio, te invito a que nos quedas. Bueno. La movida huertera sigue creciendo. Ushuaia está encendida con respecto a las huertas y hay muchísimos espacios que se van sumando. Uno de los… Era parte de contarle a la comunidad que venimos trabajando también dentro de los espacios de salud. La huerta como un espacio de intercambio comunitario y también como una forma de promover hábitos alimentarios saludables y además la actividad física, porque la huerta implica poner el cuerpo en movimiento, y como una forma o una estrategia de prevenir las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Además de todo lo terapéutico que implica poder encontrarse con otros, trabajar la tierra… Tiene un montón de beneficios en la huerta. No tiene desperdicio en ese sentido. Y con el INTA y el Programa de Alimentación Saludable hemos comenzado, o ayer fue el segundo encuentro del curso de promotor hortícola para equipos de salud, y sumamos algunos docentes y algunas organizaciones sociales, que las invitamos a participar y se han sumado, para poder empezar a hacer este entramado del que veníamos hablando, ¿no? Organizaciones, centros de salud y demás en pos de sostener y promover la huerta. Así que ese ha sido el segundo encuentro, nos quedan dos encuentros más, y esperamos con esto poder seguir traccionando a la huerta dentro de estos espacios. Otra de las actividades que están próximas, yo creo que ya la inscripción ya avanzó en ese sentido, no sé si ya está cerrada, pero ya hay inscripto 30 docentes. El 31 de julio comienza el curso para docentes de huertas escolares, que por eso te decía que si le querías invitar a la referente del programa para que cuente más de lo que se trata. Eso es un curso un poco más amplio, con mucha más carga horaria, porque implica también pensar la huerta desde lo pedagógico dentro de una institución, y son muchísimas instituciones educativas las que hoy tienen huerta, también desde el año pasado o del anterior, no me acuerdo bien ahora, pero ya hay una figura de docente huertero dentro de las escuelas, que eso por supuesto ayuda a la sostenibilidad del proyecto. Cada vez son más, o sea, estamos hablando de nivel inicial, de nivel primario y nivel secundario, teniendo la huerta como un espacio de aprendizaje e intercambio con los estudiantes. Y no sé, ya pasamos a los anuncios de este fin de semana. ¿Querés vos con el sábado? Si nos confundimos. Este sábado a las 17 horas, sábado 22 de julio, 17 horas, en la Biblioteca Verde, a Pusina Storni, sobre la calle Chubut, 1843, hay una presentación, un libro muy interesante, que se llama Agricultura, Ciencia y Poder, de Carla Pott. Carla Pott es una, si no me equivoco, una becaria postdoctoral de CONICET. Y lo que se propone es hacer una presentación del libro, un debate sobre las políticas públicas de liberación de semillas genéticamente modificadas, la aprobación de transgénicos, hierro del Estado en el modelo de acumulación agrario, y en la toma de decisiones políticas, que es un tema muy actual y muy importante que se distinta en el país. Es un espacio, además de la presentación del libro, súper aprovechable. Esto de tener a una persona a la que le podamos hacer consultas, sacarnos dudas, viven que hay muchos mitos, muchas visiones encontradas con respecto al uso de los transgénicos, y lo que implica el cultivo intensivo, así que los estamos invitados para que participen, escuchen, aprovechen el debate. Otra de las actividades es el domingo, este domingo, lo voy a buscar acá si no me equivoco con el horario. Es este domingo 23 de julio en la Nave Tierra, a partir de las 11 am van a estar algunas integrantes de la Cátedra Libre, Noe de Ajito Consciente y Tamara de Tum, de Sabores Vivos, que son dos experimentoras de la cocina, es muy difícil escribirlas pero son dos genias, van a hacer fermentos, la invitación es hacer el fermento en comunidad, en muchos países, quizás está más instalado en la cultura oriental, pero se fermenta en comunidad. Un fermento es un alimento vivo, en donde tiene un montón de beneficios para la salud y su consumo, en este caso va a ser un fermento de repollo, y esa actividad en muchos países es comunitaria, se juntan, mayormente mujeres, y masajean y trabajan sobre ciertos productos vegetales y fermentan, y después ese fermento se comparte colectivamente. Así que la idea es aprovechar ese espacio, también es una forma de consumir algunos alimentos que no estamos acostumbrados. De conservar, de intercambiar. Sí, de aprovechar por ahí, vieron que el repollo se da que viene en Ushuaia, algunos los estamos descubriendo ahora, pero es romper una estacionalidad, porque yo al hacer un fermento puedo conservar ese vegetal por mucho más tiempo, y al mismo tiempo tener un alimento vivo en casa que es muy importante. Buenísimo. Y achuprut es un plato celebrado. Interesante. Sí, sí. En el Facebook de la Nave Tierra hay más información sobre... Ah, bien. Ahí se puede... Estás en el marco de la gratiferia, que es un... Sí, se pueden ir directamente, ¿no? O hay una prueba de... No, no se puede ir directamente, ahí van a poder ver que está la publicación, creo que piden que lleven un frasco limpio con tapa, porque ese fermento después se va a compartir para que cada uno se pueda llevar, pero entrar a las redes y poder saber un poquito más para poder participar del espacio. Bueno, muchísimas, entonces, información para nuestra columna. La verdad que hay muchas movidas, como dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso también a ustedes les ayuda para también seguir avanzando y trabajando en el proyecto Comedor y, bueno, los avances importantísimos. Cuando lo hablamos la vez pasada, teníamos como algo por arriba todavía, ¿no? Y ahora ya tenemos unos avances importantísimos y ahí, bueno, alentamos a que sigan trabajando y que la gente se vaya sumando también, quien esté escuchando, que esa se sume también y pueda aportar, ¿no? Sí, si hay personas que se dedican a la cocina, que están interesados a participar en el proyecto Comedor, dispuestos a revisar las recetas para que se adapten, que se pueden poner en contacto a través del correo electrónico a caliza, caliza, arroba, untf.edu.ar. Muy bien. Y que además las mismas chicas que ya están participando y algunos chicos que están participando también puedan acompañar ese proceso porque han hecho un proceso de crecimiento hermoso ya desde el hecho de pensar en las compras comunitarias como emprendedores, ¿no? Así que están invitados. Muchas gracias por estar aquí, por la presencia, por, bueno, para él no siempre algo tan lindo y tan bueno para este espacio y, bueno, te vemos en la próxima, ¿sí? Por supuesto. Nos aportamos en el próximo encuentro. Gracias por venir. Vamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Mi nombre es Alba Pereira. Nos acompañó en la producción técnica, musicalización y puesta al aire, Alicomayor y también Sebastián y nos encabió en la producción. Nos encontramos el próximo viernes. Gracias por acompañarnos.